¡Suscríbete al canal! Unos pasos. Primero, debemos empezar por las unidades. Luego, como no podemos restar, canjeamos una decena por 10 unidades. Luego, de eso, finalmente, restamos las unidades y luego las decenas. Ejemplo. Tengo aquí un ejemplo. Doña Pata salió con sus 23 patitos. Si 15 patitos quieren entrar a la laguna, ¿cuántos patitos no entran a la laguna? Vamos a averiguar cuántos patitos no entran a la laguna, ¿sí? Entonces empezamos por las unidades. Colocamos las unidades debajo de las unidades. Comenzamos. Tengo 3 unidades menos 5 unidades, ¿ya? Entonces colocamos 3 y 5. Y por las decenas tengo 2 y 1. 2 unidades y 1. Que es del 23 y 15. ¿Ya? Ahora vamos a restar. Si yo tengo 3 unidades y me quitan 5, ¿cuánto es? Restando, ¿cuánto es? No se puede. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos pedirle prestado 1 a la decena. El 2 que está en la decena va a quedar por 1 porque le está prestando 1 a las unidades. Entonces serían 13 unidades menos 5. ¿Cuánto es 13 menos 5? 8. 8 unidades, ¿ya? La decena, ¿verdad? Queda por 1. Colocamos el 8 debajo de la unidad. Y la decena queda por 1. Entonces decimos 1 menos 1, ¿cuánto es? Si yo tengo 1 y me quitan 1, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces debajo de las decenas se coloca 0. ¿Cuántos patitos no entraron? 8 patitos no entraron a la laguna. Entonces, este es el resultado del ejercicio. 8 patitos no entraron a la laguna. Ahora, mis amores, yo quiero que ustedes, en su cuadrito de matemática, me copien esta actividad. Me van a mandar una fotito al whatsapp. Eso es todo por matemática, ¿ya? Chao, chao, mis amores. Los quiero mucho.